Bueno, las iniciativas, reglamentos y acciones que voy a tratar en la ponencia dentro del curso organizado por FITGAR, lo que buscan al final es trazar las estrategias que está llevando a cabo la Unión Europea para hacer frente a la desinformación. Voy a abordar desde los primeros pasos que da la Unión Europea, que comienza a ser tras la invasión de Rusia en Crimea, que ya formó un grupo de trabajo, hacia acciones ya más palpables, el Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación de 2018, el Renovado de 2022 y cómo eso luego se transforma en la Ley de Servicios Digitales, que es uno de los ámbitos de actuación que lleva a cabo la Unión Europea para hacer frente precisamente a eso, a las estrategias contra la desinformación, que es uno de los problemas que más afecta a la Unión Europea y sobre todo a sus ciudadanos. Trataré desde el reglamento para la pluralidad de medios, las directivas anti-slap y cómo este tipo de acciones lo que busca es favorecer un entorno digital saludable para los ciudadanos europeos donde lo que es ilegal offline también sea ilegal online. Tal y como he abordado, la relación entre este tipo de iniciativas que está llevando a cabo la Unión Europea para vencer a la desinformación tiene una relación intrínseca y directa con los derechos humanos y es que lo que busca es preservar precisamente eso, la seguridad de los ciudadanos europeos en tanto en cuanto son usuarios del escenario digital, de las redes sociales, que se preserve su libertad de expresión pero también vencer los discursos de odio que se viralizan de forma muy masiva a través de las redes sociales debido a las burbujas, a las cámaras de eco y a las burbujas filtro. También garantizar esa seguridad dentro de esos espacios para que se sientan seguros al igual que se pretende garantizar fuera también en el espacio digital que como consecuencia del auge de las redes sociales y de las tecnologías de la información es un espacio que todavía no estaba del todo regulado y es ahí donde la Unión Europea pone el foco y quiere convertirse de alguna manera en el precursor de los derechos humanos dentro del escenario digital. Entonces esa es un poco la relación directa que tienen las iniciativas que voy a abordar dentro de la ponencia con los derechos humanos.